¡Buenos días, quinto pinófilos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es bastante temprano y voy a aprovechar para haceros el bizcochito que me hago por las mañanas al microondas que se hace en dos minutos, como mucho tres, y está buenísimo Entonces, nada, hoy es el día este que vamos a aprovechar para salir a hacer un montón de recados que ya sabéis que una vez por semana lo juntamos todo, hacemos todos los recados y así el resto de semana no salimos Entonces, voy a hacer el bizcochito Hasta ahora hacía bizcochito de estos de taza al microondas pero como que no me acababa de gustar porque sabía mucho a huevo A huevo, clara de huevo Entonces, no me acababa de gustar y no me lo solía hacer Pero, el otro día en Instagram encontré esta receta Pues la voy a dejar en la cajita de información o en el primer comentario Y esta sí que está mucho más buena y queda mucho más cremosito Está buenísimo Yo utilizo esta avena, esto es harina de avena Lo que pasa es que esta ya lleva tanto... O sea, esta ya sabe a chocolate y además ya está endulzada ¿Vale? No hace falta añadirle stevia ni nada porque ya lo lleva todo Pero si utilizáis avena normal, pues supongo que tendríais que añadir cacao desgrasado Y stevia al gusto, ¿vale? El edulcorante que vosotros utilicéis También lleva una cucharadita de levadura Lleva clara de huevo Bueno, la receta original lleva huevo Pero yo en vez de huevo simplemente me pongo la clara Kefir Que la receta original lleva queso batido Pero como yo tengo kefir y está caducado de hace pocos días Lo voy a aprovechar Bebida vegetal Que esta es la que estoy consumiendo yo y me encanta Y chocolate Que esto es opcional Entonces vais a ver lo fácil que es y lo buenísimo que queda Voy a utilizar la báscula Esta es del Lidl De cuando salió hace ya bastante tiempo Pero realmente la báscula solamente la vamos a utilizar para pesar la avena Todo lo demás veréis, es muy fácil Cojo esto Se puede hacer en una taza Pero queda muy grande Entonces yo prefiero hacerlo con algo así Porque después es más cómodo de comer así Simplemente Vamos a pesar Y ahora voy a añadir 50 gramos de harina de avena Y ahora lo que hago es removerla un poco Para quitar los grumitos que pueda tener la avena Ahora voy a añadir una cucharadita de estas de levadura Vuelvo a remover para que se mezcle todo Y como ya tenemos todos los elementos secos Ahora ya pasamos a los otros Se supone que esta receta lleva un huevo Así que más o menos tenéis que echar la clara de huevo Que sea equivalente a un huevo Cojo el kefir Pues añadimos otro chorrito más Y ya con esto removemos Ahora estoy tardando un poco más porque lo estoy grabando Pero de normal tardo nada Ya le he cogido las medidas y voy súper rápido Mirad como queda de espesa Para que más o menos os hagáis una idea Esto lo podéis ir regulando con la leche vegetal Y una vez llegado hasta aquí Quito la cuchara Y voy a añadir dos oncitas de chocolate a trocitos Normalmente me pongo una Pero hoy se me ha partido el chocolate así Y digo, pues mira, me doy un homenaje Simplemente echo las oncitas Las oncitas de chocolate después van al fondo Y ahora lo meto en el microondas dos minutos Ya está, a máxima potencia Vale Y mirad como queda Súper blandito Súper esponjoso Que ama que no veas Lo voy a sacar en un plato y así os lo enseño Pero veis En un momento, eh Mirad que rico Que pinta más buena Y lo súper esponjoso que está ¿Veis? Está riquísimo Probadlo Probadlo porque sale buenísimo Es un desayuno saludable Os lo hacéis en un momentito Y de verdad está súper bueno Ya voy Pepe, ya voy Un momento Y ahora el desayuno del resto Uy madre mía Tiene hambre Estamos mezclando el pienso con carne De Graham Cooper Y aquí el de Pipa Que por cierto ya está Con la ternera y el pollo La primera semana fue solamente de pollo Para hacer transición Y ahora ya ternera y pollo Bueno, el anterior Esto realmente es conejo Ah, sí Esto es conejo Lo que pasa es que no le llegaba el peso Y ahora le voy a poner un poco más Porque no le llegaba Y va súper bien De hecho ha perdido ya un kilito ¿Eh? ¿Eh, mi amor? ¿Has perdido un kilito? Uy, esta como está? Ah, por cierto Subu ya ha desayunado Él ha sido el primero en desayunar Porque él no se puede aguantar tanto Y el salmón Ah, sí, que falta el salmón Aquí el menú de la familia Comer mejor que nosotros Esa tiene mucha hambre Sí, porque si no se comerán solo la carne Y dejarán el resto Posiblemente Ya, cariño, ya No te creas Estaba a costar en la manta de la comida Sí, claro Pero porque ahora le pones carne Y si le pones solo pienso No se mueve tanto Antes sí que lo hacía Te recuerdo que cuando uno quedaba en el comedero Se tumbaba Se tumbaba al fondo Oye, que no queda comida Pabrecita Sí, cariño, ya va Están acostumbrados a tener siempre el comedero Y van picoteando durante el día Y ahora no Ahora como se lo ponemos nosotros Poco a poco se van acostumbrando Ah, todos los frayitos con eso Os voy a acercar los ingredientes Para que podáis ver lo que lleva Que está súper súper bien de composición Y como siempre os dejamos El código descuento por la pantalla Buenas familia Voy a ponerme las cremitas Porque nos vamos ya Y a ver si acabamos pronto De hacer los recaditos hoy Que tenemos un montón de sitios donde ir Me he puesto este vestido Pero es que no transpira nada de nada Os lo enseñé en mi último vídeo Bueno, en el último no En el único que tengo en mi canal Video haul De ropa En mi canal de belleza Y me lo compré en Shein Y es que Es que es una tela Que es que no transpira nada de nada Pero nada de nada Sin embargo Otro que os enseñé Que es de color amarillito Ese sí que me ha gustado mucho Y es mucho más fresquito ¿Ves? Al final el que pensaba yo Que no me iba a gustar Es el que más me está gustando Bueno, ayer me maquillé Y estuve maquillada Un montón de horas Así que hoy No me voy a poner nada Cremitas Y un poquito de protector solar Y listo Esto de aquí Que ganas tengo De que me crezca Para que me llegue A la coleta Huelo bien, ¿eh? ¿Cuál te has puesto? Mira que sabía yo Que me ibas a decir Me he puesto esta Es que le encanta La de Carolina Herrera La del tacón No, es que se parecen Ah, vale No, esta es la otra Se parecen Voy a ponerme el tónico Que es este de aquí Contorno de ojos El de Kiko Que mirad como está ya Porque el de Bio Organic Ya lo he terminado Entonces ahora Me queda terminar este Uy, no sale nada ¿Se ha roto el cepillo? No, el cepillo no Bueno, a la bunda Hoy nos tiene que llegar Bastantes paquetes De hecho, creo que hoy Hoy llega lo del Lo del coche, ¿no? Lo del adaptador ese Lo que sujeta el asiento No te había llegado Esta mañana un aviso Ah, no, era de Aliexpress No, eso no Eso me llega por Una agencia No, es por correos No Llega esta semana Del 17 al 24 Ay, de verdad Esto de aquí, ¿eh? Me lo rapo Y así No, porque ya tengo Poco pelo Y muy fino Solo falta Que me agrape esto de aquí Qué calor tengo Con este vestido, ¿eh? De verdad Que no quieres que no vayamos Moviéndote la cola Todos Ya que frejita está de ahí, ¿eh? La guantita Sí, este hoy no quiere estar ahí No hoy no Porque lo pongo y se sale Pipa Hola, guapa Hola Bonita 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 Es un mami Un kilito que ha perdido ya Mirad Cómo se le va notando Uy, qué hay aquí Guapa Uy Que me levanta el vestido este Estaba metiéndole Metiendo el morro por debajo Es un golfo Siempre que hay un vestido Se te mete por debajo Es verdad Olfo Pues ahora que eres una adolescente Ve, caraja, pi Y esta como siempre Pues pa' qué Ella es su bola ¿Te has gustado, hija? Está medio y medio Como cuando por las noches Tienes mucho calorioso Más la pierna Por la manta Que sacas la pierna Y dices Uy, ¿ahora sí? Pues yo ya igual Ahí medio, medio Ahora pues, pipa Nos hemos venido al ecopark A tirar todo el cartón Que teníamos en casa Y una cunita Que ya está para tirar ¿El qué, el del suelo? No, el atrás Sí, ese sería el del suelo Porque arriba pondremos lamas O... Es muy amarillo, ¿no? Sí Vamos, mira aquí Mira este Ese Ese está chulo Ese está guay Ese mide Es que como el resto Como las paredes son blancas Este en el suelo Me mola más Bueno, a ver Tenemos algo claro Nos gusta este suelo Este de aquí Nos gusta bastante A ver, nos gustaría más oscuro Sí Lo de allá arriba Lo de allá Pero tiene que ser así Tiene que ser así Sin ningún tipo de hueco Por si acaso Uy, Uy, levanta la pata Y después para el techo Estamos entre poner viguitas O sea, lo que son listones de madera Uno al lado del otro Con una pequeña separación O poner algo de esto En el caso de que puseremos algo de esto Sería algo oscuro Para que hiciese contraste Con los muebles Que serían todo blancos Y con el suelo Pero De esto no nos acaba de gustar Ninguno Y tampoco nos gusta Lo que es adhesivo Para hacer la pared Del cuarto baño Vámonos, el hidrófobo No nos acaba de gustar Ninguno ¿Sí que se podría poner? A ver Ese No, ese no No, tampoco He visto unos por Amazon Que me gustan más Estos dibujos no me acaban de... No A lo mejor tienen catálogo Tienen más de lo que tienen aquí enseñando De todas maneras Esto puede esperar Pero lo que sí que tenemos que ir pensando ya Es el suelo Porque el suelo se pone de lo primero Así que bueno Ese no está mal Mirad lo que hemos encontrado El váter Bueno, a ver Este no es exactamente el que vamos a poner Porque además 105 euros Es bastante caro La verdad es que es una buena marca Pero... Este es el que yo tenía visto El váter Lo que es váter, váter O sea, con su taza bien Giratorio y todo Costaba creo que 400 y pico de euros Ah, bien Es el de casete Que por fuera sacas el... Ya El cafetín Bueno 400 y pico costaba No sabíamos que había De esto aquí La verdad Estábamos viendo la ducha Pero no nos cuadra Porque nosotros queremos Un plato de ducha acrílico Que tenga un metro de largo Y estos son todos de 1,20 ¿Los 70 sí? Sí Pero bueno Seguimos buscando De todas maneras ¿Dónde estaba el que habíamos visto? ¿En Bauhaus? Creo que lo tengo... Sí, en Bauhaus creo que lo tengo Mirad Algo así será el termo Eléctrico Más o menos de 10 litros ¿Qué es ese de ahí? Entonces se supone que se calentará durante el viaje ¿No? Para que no consuma las baterías Y mientras estemos en marcha Lo calentaremos durante el viaje Y luego cuando lleguemos al sitio Pues nos duchamos ¿Qué vale? 100 Ahí pone 100, ¿eh? Si es que es el mismo A lo mejor ahora es el mismo 10 L TNC 10 10 L TNC 10 Sí Uy Sí que es Grifos para la cocina Que al mismo tiempo será lavabo Porque no vamos a poner lavabo Vamos a poner solamente la cocina y ya está Entonces nos gusta negro Este está chulo Me gusta algo así Este son Tienes los dos Vas sumando, sumando Y no veas, ¿eh? Vale, plumífero Hoy hemos salido un poquito antes Porque nos vamos a pasar después por consumo Cada uno por un lado Estas zapatillas las tengo ya para tirar, ¿eh? Sí, bueno, lavarlas, ¿no? No, no, se me están despegando ya La punta Mira, los tres mosqueperros Otra vez ¿Eh? Otra vez Es Lady Kaka Sí, sí, sí que es Lady Kaka, sí Venga Porque Vibra ha pitado antes tanto mi móvil Fuyur, ¿dónde vas? Ella va más lenta Y siempre vamos uno con Fuyur y con Pepe Y el otro con Pipa Va lenta pero segura, ¿eh? Porque ya aguanta mucho más Andando Antes pedía abrazo al volver y ahora ya no Y luego le damos la otra vuelta No hay nadie Has engañado Bye Bye ¡Suscríbete al canal!